Vamos a empezar a ver varias propiedades, pero antes de eso quiero yo enseñar a manipular en específico dos propiedades que las vamos a usar en muchos elementos y son el ancho y el alto, conocidos como el width y el height, que si bien algunos elementos traen cómo manipularlo, como las imágenes, pero hojas de estilo nos ofrece más potencia para trabajar el width y el height, porque nos ofrece unidades de medida y nos ofrece porcentajes, bueno, no se podía con elementos individuales, pero había elementos en el html clásico que no tienen width y height y con hoja de estilo nosotros los podemos forzar a aplicarlos, para hacer esta práctica vamos a hacer un nuevo archivo, un file, y le vamos a poner dimensiones.html, así, dimensiones.html, en la plantilla, aquí ancho y alto, y así aprovecho enseñarles cosas sobre unidades de medida y cosas por el estilo, bien, vamos a poner una imagen, pero primero busquen una imagen, una imagen que les guste, hay en Google, una imagen que les guste, vamos a poner por ejemplo, cheese cake, que les dé hambre, le parece bien esta imagen, abrir en una pestaña nueva, guardar imagen, y la voy a guardar allá en páginas, ahí en el raíz lo voy a dejar, cheese cake, es un jpg, aquí, aquí dice, en alguna parte por ahí decir, si no, ya lo vamos a ver, y aquí está, miren, cheesecake, jpg, en mi caso así se llama la imagen, usted, pues la que usted descargue, ya vimos imágenes hace un par de semanas, img src, cheese cake.jpg, voy a ir a abrir, esa página que se llama dimensiones, y obviamente como es una imagen gigante, entonces se va a cargar enorme, va a estar en buena calidad. Se recuerdan que a nivel de img teníamos los atributos width y los atributos height, perdón, así, width y height, y era como cambiamos las dimensiones de una imagen, pero solo tenía dos opciones, o hacerlo en píxeles, o hacerlo en porcentaje. Con hojas de estilo, también, y lo voy a quitar, con hojas de estilo, también es posible manipular el ancho y el alto de una imagen, ahorita como lo quité, volvió a ser enorme. Los atributos se llaman width y se llaman height, solo que obviamente al ser atributos de hoja de estilo, van con un dos puntos, valor, pero yo les explicaba que el en hoja de estilo, cuando ya ponemos unidades de medida, no, no usamos el número así, nada más, porque no va a funcionar, miren, no va a funcionar, sino que necesita una unidad de medida. ¿Cuáles son las unidades de medida? Este es el píxel, 100 píxeles. O un ancho de 600 píxeles. Usted decide. Pero debe ponerle la unidad de medida pegadito al número en tamaño, 300 píxeles. Lo voy a dejar en 200. Voy a sacar una copia de esta línea, la voy a pegar abajo, voy a poner un break de línea. También puede utilizar, y creo que se los mencioné ayer, puede usar centímetros, solo que ya 200 centímetros es gigantesca, ¿verdad? Tomando en cuenta que son como dos metros. Le vamos a poner un centímetro. O cinco centímetros y medio, usted puede usar fracciones, 8.5 centímetros. Hay otra unidad de medida, que es la pulgada in, de inches, así, inches, se pone in, cm, centímetro. Y le voy a decir que de dos pulgadas, entonces, 2.2 pulgadas. Y ahí está. Igual el height. Voy a poner una copia. Por cierto, voy a ir poniendo los breaks. Voy a hacer ahora una con el height. Un height de 5.2, bueno, creo que es muy grande, de 3.2, 3.15 pulgadas. Miren, entonces, esto mide 3.15 pulgadas de height. Y el width es proporcional. Y usted puede poner ambos, y si pone ambos, está forzando a ambas dimensiones. Si solo pone una dimensión, proporcionalmente el navegador completa a la otra. Pero vaya, voy a poner un width. Y la voy a poner en un centímetro, punto y coma, un height de 2.2 centímetros. Entonces, aquí está, está forzado a un centímetro de ancho y 2.2 de alto. Al mismo tiempo, también pueden ser porcentajes. Miren bien aquí. Voy a decir que el width sea un 100%. Va a ser un 100%, así como lo habíamos visto ya en las propiedades básicas de la imagen. Pero también en hojas de estilo podemos poner porcentajes. Ahora, el height, no estoy seguro si trabaja en materia de porcentaje en hojas de estilo. Probemos. Y sí, es el 100% de la altura calculada del navegador. Y si le pongo un 20% en el height, no funciona en todos los navegadores. Déjenme probar en el otro, en el Edge nuevo de Microsoft, basado en Chromium. Últimamente ha sido una caja de sorpresas. Entonces, el problema de que hay cosas que funcionan en un navegador y no funcionan en otra, no me sirven. Fíjense que el height, lastimosamente, no funciona con porcentajes, ni siquiera en hoja de estilo. Porque como la altura de la pantalla es algo que se debe al scroll, no necesariamente al tamaño del navegador. En cambio, el ancho sí se debe al tamaño del navegador. Entonces, el height no funciona con porcentajes en hoja de estilo, por lo menos en los navegadores estándar. Les quiero recomendar una página web. Les quiero recomendar una página web. Voy a escribirlo acá. Hay varias medidas. Bueno, por lo menos a mí me gustó. Me gustó. Lenguaje CSS. Si, 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 lenguaje CSS.com. Leca CSS. Incluso la anoté aquí porque me gustó. Y dije, yo les puede servir a ustedes. Les voy a poner en grande esa dirección tan larga. Y ahí van a encontrar bastante documentación de cómo funcionan las unidades de medida en el estándar de hoja de estilo. Veamos ejemplo. Le dice que, por ejemplo, están pulgadas en inches. Centímetros. Miren, este picas. Una pica es más pequeña que un centímetro. Y no sé si es más pequeña que un milímetro. Yo diría que sí, porque es un picómetro. Si usa PC. Aquí se equivocaron. Tenía que darle. Ah, sí. Un PC son 4.23 milímetros. Es más grande, más bien. Entonces, sí está correcto. Un PC. Un PC es como poner 4.23 milímetros. Dice, el milímetro. O sea que también tengo milímetros. Tengo PT, que es puntos, points. PX, pixels. Y Q, que es 0.25 milímetros. Un quarter. O sea que hay más unidades de medida de las que estábamos viendo. Probemos una. Vamos a agarrar otra copia aquí de Cheesecake. La voy a poner aquí. Y le voy a decir que el ancho va a ser 5 milímetros. Voy a regresar así. Refresco. Miren, aquí. 5 milímetros. Probemos otra medida. 5 PC, que son picas. PC. Es que es 4 puntos y algo milímetros. Como 4 centímetros. En PC. Esta misma imagen en 5Q. 5 quarter. Me imagino que van a ser 1.25 centímetros. Bueno, milímetros. Está bien pequeñito. 25Q. 250Q. Miren. Es el Q de quarter, que dice que sí es más pequeño que el milímetro. Es 0.248 milímetros. Ahora, ¿qué son las unidades relativas? Aquí habla de unidades relativas y una de las más famosas es la EM. Esta la van a ver bastante ustedes en internet. Es un M. Esta se las explico yo. No voy a verlo de acá porque creo que es un poco más confuso. Ah, no. Aquí lo explican bien. ¿Qué es un M? Una EM. O sea, una letra M. Una M. Si usted, voy a poner aquí una letra M. Una letra M para que me entiendan. ¿Ven esa letra M que está aquí? Entonces, un EM es el equivalente al ancho de esta letra M. Dependiendo de la fuente y el tipo de letra y el tamaño de letra que usted tenga configurado en su página. Entonces, es un tamaño relativo al ancho de la letra M, dependiendo del tipo de letra del elemento en el que se encuentra, que en este caso es mi página. Entonces, si yo le digo que esta imagen del cheesecake va a tener un EM, el tamaño de una letra M, el ancho de una letra M, el width, perdón. No, disculpen que me comí el width. Su width es el ancho. Le voy a poner aquí un break para que se vean parejos. ¿Qué notan aquí? Voy a hacer zoom para que me entiendan. ¿Qué notan aquí? Que tiene el ancho de la letra M, ¿verdad? Y si le digo que esta imagen va a tener el ancho de 10 letras M, miren, es 10 veces el ancho de esta letra M, ese es el ancho de la imagen. ¿Y qué pasaría si hago más grande el font de mi body? Probemos. Aquí en body, pongámosle style y pongámosle font size, dos puntos, 24 points. Acuérdense que las fuentes se miden en points o en píxeles. Bueno, se pueden en centímetros también y en inches, pero usemos puntos. Yo en fuentes recomiendo usar puntos. Pongan este font size en el body. Vemos, ¿y qué notan ahora? Que la letra M mide 24. Por lo tanto, un EM es el ancho de una letra M en fuente 24, miren, y 10 EM es 10 letras M en tamaño de fuente 24. Entonces, el tamaño de la imagen va a depender de la fuente en la que se esté visualizando. Y por eso el EM es muy utilizado en páginas web responsivas, ya que no es lo mismo ver una letra M en la pantalla de la laptop que ver una letra M en la pantalla del celular. Entonces, todo va a ser relativo al ancho de una letra M. Y se preguntarán, ¿y por qué una letra M? ¿Por qué estos locos del CSS decidieron que es una letra M? Porque en tipografía, la letra M es la que ocupa el ancho máximo de todas las letras del abecedario para un tipo de letra. O sea que la M es la letra más ancha del alfabeto para una tipografía. Solo una cosa más, pongamos, ya hay un break aquí, pongamos otro cheesecake y pongamos 0.5 EM, porque también soporta divisiones. Es la mitad del ancho de una letra M. Este es el ancho de una letra M y esta es la mitad del ancho de una letra M. O sea que también lo pueden hacer proporcional. O decir que es 2.5 el ancho de una letra M. O sea, una letra M, dos letras M y la mitad de otra. Eso significa M, de M, de letra M. Bueno, entonces hoy llegamos hasta aquí. Espero les haya servido esta pequeña clase de anchos. Porque ideal, pues, de Hike, también puede aplicarse al Hike. Hike alto, width, ancho. Y espero que ustedes logren sacar la utilidad a lo que acabamos de ver.